¡Hola, hola Big Stakers! El día de hoy vine al cine a ver Barbie con mi abuelita. ¡Hola, abuelitos! Bueno, hoy vamos a ver Barbie y me acompañaré. ¡Miren Big Stakers! Está muy bonito. Este, aquí hice un short para que no vaya y no se lo pierde. Ya te tomaste fotos y todo, ¿verdad? Sí, obviamente. Se hice primero que con mi vine. Lo primero que hiciste fue tomarte fotos ayer. Sí. Ahorita le subimos unas fotos a los Big Player. Oye, enséñanos tu outfit. Me apete ya para que se vean las letras. ¿Qué te les cuesta hoy? Esta bolsita. ¿Tu bolsita? Ajá. Pues no es toda rosa, pero tiene rosa. Y el también tiene agua. Tiene aquí. Sí. Ay, te trajiste tu hija de Barbie. Sí. Barbie. Pues sí. 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 Ok. Tu barba, tu cucú. Y tu chaquita, rosas. Ay, traes tu moño también de Barbie Girl. Sí. Oye, pues andas muy rosa. Ya me voy. Pues sí, porque obviamente Barbie no tiene ninguna prenda que sea rosa. Y miren, también traigo estos brillitos aquí en los ojos. Ah, te pusiste uno. Sí, es cierto, unos brillitos. Y mi mami trae su bolsa Barbie Girl. Me ha dado el mismo. Yo me traje mi bolsa Barbie Girl. Yo me la había comprado ya desde el año pasado y pues ahorita aproveché la ocasión para usarla. Con su chaberito. Con su chaberito. Y también me traje mis zapatos. Sus zapatos. Mis zapatos Barbie, mi vestido Barbie. El teo. También, también le prestó unos de bici. También tengo brillitos en la cara. Y la abuelita de Victoria también viene de rosa, ¿verdad? Hola, amiguitos. Nada más que no se ve bien por la luz, pero también es su playa, su luzita rosa. Saliendo, ya les platicamos a los amiguitos qué tal, qué nos pareció. Ok. Adiós. Ahorita nos vemos, VicoPlayer. Uno y dos. ¿Qué vas a pedir, Vico? Unas palomitas de mantequilla. Ajá. Un alis. Ok. Algo sencillo. Creo que va a ser de más bombay. O de uva. ¿De uva? De uva. Bueno, ahorita ya no vamos a poder grabar porque voy a empezar la película, pero... Y eso es una falta de respeto. Lo sacan. Lo sacan por el copyright. Ok. Adiós, VicoPlayers. Suscríbanse. 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 Bueno, VicoPlayers, ya se acabó la película. La recomiendo a venir que vengan y la vean. Tiene un mensaje muy bonito y muy fuerte. Y si tienen la oportunidad, para que vengan y la vean. Adiós, VicoPlayers. VicoPlayers. Está muy bonito. Este. Aquí hice un short. Para quien no baila, ya se lo pierde. No. 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 No.